¡Oh! ¿Tú estabas aquí antes que yo? Pues tu primero, por supuesto. Disculpa. Ya no aguanto más presiones. Debo confesar que una carretera más sería el final para mí. No puedo, no puedo, no puedo y arrancarme. No tengo ganas de tirar adelante y por eso estoy aquí. ¡Inútil! Ahora ya no nos quieren nadie. ¡Inútil! ¿A quién se lo dices? ¡Inútil! 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 No, ese sitio es demasiado caro. ¡Barato! ¿Qué digo barato? ¡Muy barato! ¡Eh! ¿Y la tienda de Luis en la calle 53? Allí venden aparatos usados. Noticia de última hora. La tienda de Luis ha sufrido... ...una invasión de ratas gigantes. ¡Ratas que causan enfermedades! ¡Estas fotos son la prueba! ¡No quiero ni verlas! ¡Eh! Vengo de casi Missouri. Pasaba bien con la gente de allí y paraba donde estaba mejor. ¡Inútil! 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 Y llegué el primero y de esta forma me sentí el mejor. Y ahora estoy muy malhumorado. Porque siempre fui admirado y por todos querido. Y ahora todo acabó. Una ganga por cada dólar y un dólar en cada bolsillo. Un bolsillo en... cada pantalón. El circo de las gangas de Ernie. Donde usted monta en la noria de las gangas que mejorarán su futuro. A mí me utilizaron en la boda. Mi cliente del texto es importante. Y después se olvidaron de todo de mí. Y un día me trajeron aquí. A muertos llevé al cementerio. Yo no pensaba que un día podría pasarme lo mismo a mí. ¡Inútil! Vamos a dar una vuelta a ver qué encontramos. ¿Por qué vagar sin rumbo a través del enorme desierto que llaman ciudad cuando sus sueños duermen bajo nuestro techo en la esquina de la calle 3 y la calle? El loco de Ernie y su asombroso imperio. ¡Ja, ja, ja! ¡Una locura total de gangas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Has oído hablar de ese sitio alguna vez? ¿Podríamos ir? Yo iba a practicar surfing con sol y con playa, bikinis, bocadas y cosas que no olvidaré. He venido aquí a morirme. He venido aquí a morirme. Los tiempos alegres que yo he vivido todo eso ha quedado atrás. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal!